Karen, quiero decir algo hace un ratito, en verdad, quiero dedicarle a este programa mi Roquito lindo hermoso, que ahora es un perrito con alas, no voy a llorar, pero este programa va delicado a ti y ya lo sabes, compra, adopta, no solamente compra, sino también adopta, porque hay muchos perritos en la calle que necesitan un hogar y sería lindo que tú seas uno de sus hogares y su papá y su mamá, no sé, un beso para Roquito y lindo, hermoso, nada más, eso solamente, perdón, pero lo tenía que decir. Deberías también aprovechar, Sandrita, a decirle a todo el mundo que tiene perritos el cuidado. Ah, sí, lo que pasa es que mi Roquito murió de una insuficiencia renal, que es un problema que le da a los perritos en los pulmones, perdón, en los riñones, entonces es una enfermedad que es una enfermedad silenciosa, le dicen, porque cuando uno se da cuenta ya de los síntomas es muy tarde, eso fue lo que le pasó a mi gordito, yo pensé que estaba muy bien porque siempre le compraba su comida y siempre lo sacaba a pasear y le daba mucho amor y pensé que eso era suficiente con las vacunas, pero no, es importantísimo que si tú tienes un perrito en tu casa, una vez al año le hagan un chequeo general sacándole sangre, porque los perritos no hablan, entonces no pueden decir si tienen alguna enfermedad, si les duele tanto, algo. Eso es lo que a mí más ahorita me hace sentir mal porque digo cuánto tiempo mi perrito habrá estado sufriendo y yo ahí a su lado pensando que todo estaba bien, entonces si tú tienes un perrito en tu casa, hazle sus revisiones anuales, es súper importante y sus vacunas, obvio, ¿no? Y mi roquito lindo es un angelito con alas y yo estoy segura porque el papa lo ha dicho, el papa ha dicho que los perritos se van al cielo y si el papa ha dicho que los perritos se van al cielo, yo le creo, así que yo estoy muy segura que muy adelante me lo voy a encontrar y nos vamos a abrazar. Ay, gracias. Son miembros de nuestra familia, también son nuestros hermanitos menores. Gracias, han sido días muy difíciles, yo estoy feliz de venir a trabajar porque en verdad necesitaba distraerme, pero así son las cosas, yo lo rescaté a él cuando tenía un año y medio de la calle, una vez vi su foto en Facebook donde estaba abandonado y estaba muy triste, estaba muriendo de depresión, desde ahí lo acogimos en la casa y le dimos tres años y medio de vida linda, hasta buena hora que murió, pero adopta, tú también, entra a las páginas de Facebook, a los albergues, vas a ver cuántos perritos te has así como Rocco, necesitan un hogar y necesitan de amor y no solamente adopta, sino también si tienes perritos y no quieres que tengan más cachorritos para que no hayan más perritos en la calle también tirados, hazle sus operaciones, a las perritas se les esteriliza, entonces así vamos a evitar, porque de qué sirve adoptar, adaptar, si siguen los perritos, ahí está mi bebé, ahí está mi bebé, que era lo más grande que tenía, esa es la última vez que salimos a pasear al parque, le encantaba y como siempre estaba ahí a mi lado cuidándome, yo podía salir con él, hasta las tantas de la noche y siempre me protegía, me da muchísima pena todo esto, pero la vida continúa y este programa te lo dedico a ti, Roquito hermoso, Roquito hermoso y te amo mucho con todo mi corazón y perdóname por no darme cuenta de tu enfermedad antes, sería otra la situación. Tú lo has hecho feliz todos esos años, cuántos perritos hubieran querido que tú seas su dueña y él ha sido feliz contigo. Sí, igual tengo otras dos, Ramona y Rubí y nada, a ellas siempre sus análisis anuales para saber que todo está bien. Bueno, muy bien.